Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la mesa de apertura de la Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa sobre las políticas públicas para el desarrollo. Nos acompañan cuatro expositores que voy a presentar en el orden en el cual van a hacer sus presentaciones. Primero Lilia Stubrin, que es economista de la UBA y doctora en Estudios Económicos y Políticos del Cambio Tecnológico en Junumerit, Universidad de Maastricht en los Países Bajos. Lilia es investigadora de CONICET y vice directora del Centro de Investigaciones para la Transformación aquí en la Escuela de Economía y Negocios. Luego será el turno de Verónica Robert, que también es economista de la UBA y doctora en Economía por la misma universidad. Es investigadora de CONICET, directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo de la Escuela IDAES de la UNSAM, donde también es secretaria de Investigación. En tercer lugar será el turno de Jorge Katz, economista también de la UBA, doctora en Economía por la Política por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y actualmente coordina el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio de Desarrollo Productivo. En último lugar tendrá la palabra Matías Culfas, que como saben es ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, también economista de la UBA, hizo su doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo. Investigador y docente universitario en la UBA y también aquí en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, donde fue secretario de Investigación hasta comenzar como ministro. Nos acompañan también Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, y Marcelo Paz, descano de la Escuela de Economía y Negocios. En primer lugar va a decirnos una palabra de bienvenida, Carlos Greco. ¿Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer término darle la bienvenida a todos que están hoy participando de esta primera jornada de la semana. A agradecer además, porque la verdad yo estoy invitado como representante de la universidad, pero siempre agradezco porque me permiten compartir con ustedes estos momentos tan gratos que tienen que ver con la esencia de la universidad trabajar alrededor del conocimiento. Y que de eso se trata, ¿no? La Escuela de Economía y Negocios está demostrando a lo largo de estos años en un proceso de consolidación, fortalecimiento y desarrollo de esto que nosotros entendemos que son las dos áreas sustantivas del trabajo universitario, la generación de conocimiento y la transmisión. Y ya desde unos cuantos años, inclusive con Matías Culfas cuando era secretario de investigación, se fue consolidando esta semana que gestacionalmente fue un espacio de la comunidad de la Escuela de Economía y Negocios y hoy se proyecta casi a nivel mundial por su característica no solo interdisciplinaria, sino también de internacionalización. Para nosotros es un gran valor que la economía en diálogo con otras disciplinas nos haga estos aportes, entendiendo también que va a nutrir a la formación de nuevos profesionales en estas nuevas concepciones, en estas nuevas ideas, dialogando con otras disciplinas en la frontera del conocimiento, mucho más pensando ahora cuáles son los principales desafíos que nos impone la dureza de la pandemia para poder sobrellevar y ya adelantarnos a lo que serían los periodos de la post-pandemia. Estamos muy atentos a lo que podrían ser las definiciones de políticas públicas, entendiendo que los poderes económicos y los poderes políticos tienen que tener una actitud más solidaria, más comprometida, más integradora de las posibilidades de mejor vida y de mayor equidad para nuestras poblaciones. Así que es el compromiso de nuestra universidad agradecer a la Escuela de Economía y Negocios, a todos aquellos que participan, no solo por supuesto a los expositores, sino a los que participan activamente en la atención a estos debates y por supuesto agradecer a los expositores, a Jorge, a Verónica, a Lilia y a Matías y nos disponemos a escucharlos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora le cedo la palabra a Marcelo Paz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un momento de alegría. Hoy a la mañana cuando comenzamos con las actividades de la semana de investigación, charlando un poco con los investigadores de la primera sesión. Nada, primero contentos porque después de hace algún tiempo atrás, cuando Matías me propuso armar una semana de investigación, que a mí me parecía totalmente fuera de lugar, darnos un espacio de una semana todos los días para debatir sobre temas de economía y fundamentalmente dar a conocer parte del trabajo de los investigadores de la escuela, pasaron seis años de ese momento. Y estamos en la sexta edición de la CIDI y la segunda que nos agarra con pandemia. Digo, parte de esto, el primer agradecimiento que quiero hacer es a todos los docentes de la escuela que a partir de su trabajo y su compromiso en las clases de grado pudieron hacer que nosotros nos pudiéramos dedicar a pensar actividades fuera del tema curricular y fundamentalmente en un espacio, como dijo el rector recién, donde a partir de la pandemia este año tenemos gente en Chile, como es este caso de Jorge en este momento, pero a la mañana tuvimos alguien en Bélgica, en Inglaterra, en España, en México, en Uruguay, en Brasil, a lo largo de toda esta semana que hubiese sido imposible poder realizar un evento de estas características en términos presenciales. Así que nos quedamos con la mitad del vaso medio lleno, que es la pandemia nos trajo la posibilidad de integrarnos y armar una CIDI con mucha más lógica de discusión. Y reafirmar un poco lo que dijo el rector recién, que estamos convencidos que la universidad tiene que ser el ámbito de discusión de las políticas públicas, por eso creemos y estamos pervientemente entusiasmados con los debates que se van a generar esta semana. Y por último agradecer a todo el equipo de gestión de la escuela que me permite a mí hacer la síntesis y hablar en este momento. Hago hincapié en Lucía como secretaria de investigación, perdón, en todo el equipo de investigación, en los investigadores, en María Eugenia, en Valeria, en todo el equipo de comunicación de la escuela. Hago hincapié en Micaela para hacer un resumen de todo el trabajo y nuevamente agradecerles el compromiso, la tarea dedicada a generar calidad con inclusión, que es en parte el gran desafío que tenemos de acortar esa brecha generada entre los que más tienen y los que menos tienen. Así que los invito a que en esta semana nos dediquemos tanto a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, como a las 6 de la tarde a participar día a día de las experiencias que nutren de todo lo que tiene que ver con la investigación. Así que desde ya vuelvo a reiterar el agradecimiento en este caso a Lilia, a Verónica, a Jorge y a Matías por el compromiso, la dedicación y siempre el estar. Así que disfrutemos de esta charla y nos vemos al final. Muchísimas gracias Marcelo por tus palabras. Vamos a dar comienzo entonces a la mesa, la primera expositora, Lilia Stubrin. Cuando quieras, Lilia. Muchas gracias Lucía. Bueno, empiezo por agradecer la invitación. Feliz de estar en esta mesa con tan distinguidos expositores y inaugurar la CIDI en este día. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logro hacer bien. Díganme por favor si se ve. Está empezando a compartir. Sí, ahí se ve. Sí, perfecto Lilia, se ve perfecto. Ah, perfecto. Bueno, mi presentación hoy va a ser sobre la transición a estos modelos de desarrollo sostenible y cómo esto se habla en oportunidades de innovación y de cambio estructural hacia actividades de conocimiento. El tema de mi presentación es entrar a la agenda de investigación de CENIT, que es el Centro de Investigación de la Escuela de Economía y Negocios, en la cual me desempeño como investigadora. Vamos a ver, pasa la presentación. Ahí está. ¿Se ve la segunda slide? Sí, se ve perfecto. Los objetivos del desarrollo sostenible. Perfecto. Bueno, quiero empezar por decir, bueno, no hay discusión, que necesitamos lograr unas grandes transformaciones para lograr modelos de desarrollo sostenible. Ya no hay espacio para crecer y luego atender los problemas de sostenibilidad, sino que la agenda ya ha convergido y tenemos que sumarnos. Los países nos hemos comprometido a estos 10 objetivos de desarrollo sostenible, pero sin lugar a dudas alcanzarlos. El año 2030, que es la meta que se han puesto en los países, va a requerir de importantes transformaciones. Y yo aquí me quiero centrar fundamentalmente a las transformaciones vinculadas a la sostenibilidad ambiental. Acá he estilizado cuáles son hasta ahora los tres grandes motores que están promoviendo esta transformación hacia la sostenibilidad ambiental. Para ponerlo de alguna manera, desde la demanda tenemos cambios en los consumidores, consumidores que demandan bienes producidos sin dañar el ambiente o con menos impacto ambiental. Este motor que es el consumidor ha traccionado la emergencia de mercados nuevos, como es el mercado orgánico, biodinámico, regenerativo, que son mercados de alto valor, que han transformado las cadenas alimentarias, que han creado nuevos espacios para la inserción de empresas, han traccionado las innovaciones de procesos y de producto, han creado institucionalidades nuevas vinculadas a la difusión de la producción orgánica, por ejemplo, han creado actores nuevos, como son las agencias certificadoras. Hay todo un conjunto de cambios y transformaciones hacia la sostenibilidad ambiental que son traccionados por un consumidor que demanda, que le importa cómo se produce. Ahora hay otro actor muy relevante en términos de demanda, que es el Estado, a través de cambios regulatorios, que es capaz de generar una ola transformadora, como, por ejemplo, acá puse el ejemplo en la slide de la prohibición de algunos países de ventas de vehículos a combustión en el cortísimo plazo, en 10, 15 años. Todo eso tracciona una ola de transformación que tiene que ver con innovar en procesos nuevos, en productos, actores nuevos que entran en las cadenas de valor, se transforman los mercados tales como los conocemos hacia un modelo de sostenibilidad ambiental. Y en este caso es el Estado, como actor fundamental, que a través del cambio regulatorio promueve estos cambios. Esto desde la demanda. Y desde la oferta de las nuevas tecnologías, la tecnología 4.0, digamos, que Verónica va a hablar seguramente, la biotecnología, la no tecnología, el nuevo conocimiento que ayuda a dar respuesta a estas transformaciones que vienen desde la demanda. Ahora, ya en los minutos que me quedan, que no son muchos, me quiero concentrar en los cambios regulatorios y cómo estos pueden ser catalizadores de cambios, cómo pueden promover la innovación y el cambio estructural hacia actividades de conocimiento. Y para usar como puntapié para la charla, voy a tomar el sector naval, que es un sector que estamos trabajando en este momento desde CENID. Pude haber puesto cualquier otro ejemplo, el ejemplo de la minería, por ejemplo, los sectores de recursos naturales, trabajamos mucho en CENID. Elegí este sector. Este sector tiene, es un sector tradicional, con enormes problemas de impacto ambiental en diferentes etapas, en la etapa de producción y reparación, con tecnologías y métodos súper contaminantes y que dañan incluso a las personas que trabajan en los astilleros, en el funcionamiento de los buques, contaminación del agua, en el funcionamiento de emisión de gases de efecto de madrador, o sea, contaminación del aire, del agua, etc. Y después, cuando el barco termina su vida útil, en el descarte, también se genera contaminación, todos los barcos que salen de circulación y que empiezan a estar acumulados en distintas partes del planeta. Entonces, bueno, este sector, que es muy sucio y que tiene mucho impacto ambiental, los países que lideran esta industria naval, que fundamentalmente son los países asiáticos, Japón, Corea, China, están desde el Estado impulsando regulaciones hacia un sector naval verde. Por ejemplo, se han puesto la meta que a 20.50 tienen que reducirse drásticamente las emisiones de este sector, y para lograr eso, como los barcos tienen 20 años promedio de vida útil, ya en el 2030, no, por ejemplo en China, no pueden comercializarse más barcos con emisión, o sea, que utilicen petróleo. Entonces, siendo el esquema de la slide anterior, el Estado está traccionando la transformación del sector hacia la sostenibilidad, y desde la oferta, que son las nuevas tecnologías, responden a estas demandas. Entonces, acá yo puse un slide donde se ven los patentamientos verdes vinculados a la industria naval, entonces, cómo desde la oferta se ofrecen nuevas tecnologías, las regulaciones traccionan la innovación en proceso y en producto para desarrollar una industria naval verde, y eso va a generar nuevos mercados, la iniciación de nuevos actores, una transformación de la cadena de valor que hoy no conocemos, donde se abren oportunidades para la entrada de nuevos proveedores y actores nuevos. Ahora, dicho esto, para el mercado internacional, tenemos el sector naval en la Argentina, que es el que venimos estudiando en profundidad en este último año, sobre todo, que se encuentra en una coyuntura de un crecimiento histórico, está en su máximo histórico, este sector muy tradicional, que en la década de 90 se abandonó, se industrializó, como todos los sectores industriales de la Argentina, pero que en los últimos años, hace tres años, que está en su máximo histórico. ¿A qué se debe el esplendor? Entre el año 2017 y 2018 hubo hundimientos de buques en los mares argentinos, eso capturó la atención de que los barcos que navegaban por las aguas argentinas eran muy viejos, tenían más de 50 años, cuando la legislación internacional ponía 20 años de tope, eso, como motor de demanda, llegó al consumidor, que son los armadores, a demandar barcos más seguros y a abogar por la renovación de la flota, y desde lo regulatorio, un decreto del 2019, que obliga a la renovación de toda la flota naval en los próximos 20 años. ¿Y qué se resulta de esto? Que hoy tenemos una agenda productiva muy contundente, asociada al recambio de flota naval, con los astilleros produciendo a tope. El punto que nosotros queremos hacer acá es que esta es una oportunidad para hacer convergen la agenda productiva que ya está en marcha en el sector naval con la agenda medioambiental y la agenda de innovación, que hoy son, en el mundo internacional, parte de la misma agenda. O sea, adelantarse esos cambios, aprovechar la oportunidad del crecimiento del sector para esto, establecer, abrir oportunidad para la innovación, para la generación de soluciones ambientales, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con todos los barcos que van a dejar de estar en funcionamiento cuando se renueve la flota de acá a 20 años? Adelantarnos, probablemente eso requiera de soluciones particulares, de abordajes innovadores. Entonces, aquí nuestro punto es que hoy, para abogar a tener, además de una agenda productiva, sino una industria naval sostenible y tecnológicamente dinámica, además de sostener la demanda, promueva la industria nacional, el empleo nacional, tal como hoy viene desarrollando, o sea, sería deseable sumar y hacer converger esa agenda con una agenda que promueva la sostenibilidad y la innovación, a través del Estado como regulador de la transición a un sector verde, que permita generar nuevos espacios de innovación, la entrada de proveedores nuevos, tempranamente en esta transformación de la industria, que pueda luego insertarse en cadenas internacionales de valor. Estamos ante una oportunidad hoy de hacer una transformación en este sector, de acuerdo a la agenda y donde esta agenda ambiental también, como decía en la primera, en la segunda o tercera, desde la oferta del sistema científico tecnológico, promueve soluciones innovadoras a las problemáticas ambientales que hoy tiene nuestra industria naval, y que podríamos empezar a resolver haciendo converger las agendas. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, pero voy a concluir acá, porque sé que siguen los tres oradores esta tarde. Mis puntos, el mensaje que quise transmitir es que, bueno, estamos ante una necesidad de transformación hacia modelos de desarrollo sostenible. Esto abre la oportunidad para la innovación en procesos y productos sustentables en todo el aparato productivo. Puse el ejemplo de Naval, pudo haber puesto otro. El Estado tiene un rol central en la velocidad de esa transición y en adelantarse estas regulaciones. Y para aprovechar esta oportunidad, hay que hacer converger la agenda productiva con la agenda de sustentabilidad y la agenda de ciencia, tecnología e innovación. Entrar tempranamente con una agenda de este tipo nos permite insertarnos al mercado internacional cuando estos mercados empiezan a despertar. Creo que aquí estamos ante una oportunidad. Muchas gracias y, bueno, dejo de compartir. Muchísimas gracias, Lilia, por tu presentación. Muy claro. Verónica, Robert, si te parece. Saco el audio, comparto pantalla y comienzo. A ver si ustedes me dicen cuándo se vea la presentación y si se ve de forma completa. Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias a... Te diría, perdón, perdón, Verónica, diría que la pongas para presentar con pantalla completa. Está en este momento para presentar, pero no la están viendo para presentar. Así que evidentemente voy a dejar de compartir, ampliarla y después volver a compartir. No sé si ustedes pueden hacer que deje de compartir en este... Ah, yo puedo dejar de compartir. Acora, vuelvo a compartir, pero ahora con la pantalla ampliada, a ver si ahora sí funciona. Pantalla completa, no. Creo que ahora va a andar. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ahí se ve mejor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este panel. Lo que traigo para compartir con ustedes es un conjunto de reflexiones que hemos venido construyendo colectivamente en un equipo de investigación dentro del SED que tiene que ver con las transformaciones recientes que está atravesando la manufactura y los desafíos que esto implica para la Argentina. El punto de partida sobre el cual quisiera salir es mostrarles que así como en la década del 70, los tranquilitos blancos aquí marcan la relación entre empleo manufacturero y PBI per cápita en la década del 70, existía una relación positiva entre desarrollo industrial, entre desarrollo, entre industrialización y PBI per cápita. En los últimos años vemos que la relación entre empleo manufacturero como sinónimo del desarrollo de la industrialización y el PBI per cápita se pierde. Esta pérdida de la vinculación entre industrialización y desarrollo económico es una gran incógnita para los economistas industriales porque básicamente entendemos que en la industria hay un elemento clave que hace el desarrollo económico. Si vemos por qué pasa esto es porque cuando analizamos la trayectoria del empleo manufacturero en la región vemos una muy fuerte caída de los niveles de empleo manufacturero. Pero no solamente lo vemos para la región, también lo vemos para los países desarrollados. Es decir, en general, el mundo, excepto un puñado muy chiquito de países, ha transitado un muy fuerte proceso de desindustrialización. Sin embargo, las trayectorias de desindustrialización son bien diversas. Tenemos, por un lado, qué es lo que sucede con un conjunto de países desarrollados, países de altos ingresos, donde el empleo manufacturero crece a la par de que hay un crecimiento en el PBI per cápita y luego tiende a decrecer el empleo manufacturero continuando un crecimiento del PBI per cápita. Esto es lo que se conoce como proceso de desindustrialización madura y es lo que aparece como una pérdida de la correlación entre desarrollo industrial y altos niveles de ingreso. Sin embargo, cuando vemos qué es lo que sucede con la desindustrialización en los países periféricos, vemos que esa relación no se da, básicamente porque si bien existe una pérdida de empleo manufacturero, sobre todo en algunas economías, esto no necesariamente implica un incremento del PBI per cápita. Esto da lugar a que podamos hablar de dos trayectorias diferentes de desindustrialización. Una desindustrialización madura, donde hay pérdida del empleo industrial, pero con sostenimiento del valor agregado industrial, que implica un incremento muy fuerte de la productividad, y una desindustrialización prematura, donde hay una pérdida del empleo industrial y una pérdida del valor agregado industrial, que implica un proceso de industrialización trunco, que implica, entre otros casos, una caída de la productividad manufacturera. Esto hace que tengamos economías donde la productividad se sostiene, la productividad manufacturera se sostiene y crece, y economías donde la productividad manufacturera se estanca. Eso amplía la brecha de productividad entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo, y plantea un desafío muy fuerte a las economías en desarrollo sobre qué sectores es montar su crecimiento económico. Esto también da lugar a visiones un poco más puntualizadas sobre qué es lo que sucede efectivamente en la pérdida del empleo manufacturero en las economías desarrolladas, y en esos casos lo que vemos es que en realidad más que una desindustrialización, digamos, le pareja, lo que se observa es una desindustrialización y reindustrialización selectiva en aquellos sectores intensivos en conocimiento. Es decir, a la vez que hay una pérdida del empleo manufacturero en algunas ramas y en algunas ramas manufactureras hay un incremento del empleo manufacturero en ramas intensivas en conocimiento que le permite incrementar sostenidamente el nivel de PBI, perdón, el nivel de productividad de la industria manufacturera. Dicho por Mark Twain, quizás las noticias de mi muerte han sido exageradas, podría decir, la industria manufacturera en este caso. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son esas transformaciones fuertes que hay en la industria manufacturera? Bueno, la adopción por parte, la adopción de una nueva generación de TICs caracterizadas sintéticamente por el uso masivo de datos y la creciente capacidad computacional para su procesamiento en tiempo real. Estas nuevas tecnologías son extensibles a otras ramas de actividad, no únicamente a la industria manufacturera. Implican un fuerte cambio organizacional que pone a la información en los datos en el centro de la escena. Esto fue planteado por primera vez en Hannover en el 2011, es decir, tenemos 10 años de industria 4.0 en el mundo y lo que vemos además es que el concepto de industria 4.0 es un concepto profundamente ligado a la política industrial. Desde su lanzamiento han surgido un montón de iniciativas en las diferentes economías globales, en las diferentes economías nacionales para promocionar desarrollo industrial montado sobre estas nuevas tecnologías de la información y comunicación que amplían la capacidad y la competitividad manufacturera. Esto no es la primera vez que lo vemos, en realidad en la década de los 80 y los 90 cuando Estados Unidos pierde competitividad frente a Japón también surge en un conjunto de iniciativas relacionadas con Lean Manufacturing o el famoso Made in America del MIT Commission for Industrial Productivity que hay una preocupación sincera por parte de los países de perder terreno en la manufactura, perder terreno fundamentalmente en la competitividad manufacturera. Entonces, esto me lo voy a saltear para hacerlo más rápido, entonces, lo que, pero entonces ¿qué es la industria 4.0? ¿Qué podemos saber de la industria 4.0? Son estas tecnologías que ya las conocen todos así que me las voy a saltear y voy a hacer el camino inverso. En vez de decir qué tiene de específico la industria 4.0, voy a tratar de convencerlos qué tiene de genérico la actividad manufacturera y hasta qué punto esa esencia manufacturera está presente en otras actividades y hasta qué punto la industria 4.0 permite hacer extensible esta esencia manufacturera a otras actividades y de esa forma aumentar la competitividad de la economía como un todo. Este grafiquito todo el mundo lo conoce, ¿no? La industria 1.0 con la introducción de las máquinas y la fuerza motriz, la industria 2.0 con la escala de producción y la masificación de la producción en masa, la industria 3.0 con la automatización y la industria 4.0 con la digitalización. Ahora, ¿qué tienen de común todos ellos? Bueno, aquí tengo algunas imágenes primero de la industria 1.0 donde vemos procesos materiales y procesos. Aquí tengo algunos ejemplos de fotografías del sistema intercambiable de partes de Eric Whitney que hace fuerte al sistema manufacturero norteamericano seguía en el 1800. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de la industria 2.0, ¿no? La fábrica de Chevrolet del año 36 donde, nuevamente, ¿qué vemos? vemos procesos, vemos materiales y procesos. Y aquí tenemos industria 3.0, ¿no? La robotización, la automatización, nuevamente, procesos. Si vemos un flujo de materiales, perdón, si vemos un layout de planta, también vemos un flujo de materiales entre diferentes procesos. Y cuando lo llevamos a la cadena de valor, vemos un flujo de materiales y bienes entre sistemas de sistemas. Es decir, ¿qué es la industria? ¿Y por qué la industria es importante para el crecimiento? Ya sea el sistema intercambiable de partes de Ellie Whitney de la industria 1.0, ya sea la producción en masa, ya sea la automatización o la digitalización, en todos los casos lo que vemos que la manufactura es esencialmente combinar un flujo de materiales y partes que son heterogéneas, que hay variabilidad en esas materiales y partes, en un proceso que es sistémico, que es un sistema de procesos y que es un sistema de sistemas de procesos donde hay múltiples proveedores que suman variabilidad y heterogeneidad al proceso, valga la pena decir, y que además uno quiere extraer de eso un producto de variabilidad mínima. ¿Qué significa un producto de variabilidad mínima aquí? Un producto de calidad, donde yo pueda predecir cómo ese producto va a salir a pesar de las fuertes cantidades de incertidumbres y variabilidades que existen a lo largo de todos estos procesos. ¿Por qué es importante esto para el crecimiento económico? Porque en esto tenemos las posibilidades de ganancias de economías de escala, de alcance, de diversificación, una relación retroalimentada entre la división del trabajo y ganancias de productividad, cosa que obviamente está presente en Smith, está en Marx, está en Babbage, no voy a citar las frases porque tengo poco tiempo, también están en Marshall, en Young, en Caldor, en Rosenberg, en Freeman, por citar algunos autores, también, pero no solamente es la relación retroalimentada entre productividad y crecimiento, sino también es la oportunidad de innovación a partir de esa relación retroalimentada entre productividad y crecimiento. Lo vemos en Smith, en Marx, en Rosenberg, en Pabbage, en Freeman, en la idea de sistemas interconectados que al mejorar una parte repercuten sobre las ganancias de productividad sobre el resto de las partes. Entonces, ¿qué es lo que puede salir mal en este flujo continuo de bienes y partes heterogéneas para obtener un producto homogéneo? Mil cosas. Siempre va a haber fuentes de variación, variación en las maquinarias y en el equipo, en la calidad de los materiales y el sumo, sobre todo cuando son de origen natural. Por eso también en los procesos naturales es especialmente difícil controlar y obtener un flujo continuo de bienes de variabilidad, bienes o servicios de variabilidad mínima cuando la naturaleza es naturalmente heterogénea. Entonces, ¿a qué se dirige la tecnología? Ya sea la 1.0, la 2.0, la 3.0 o la 4.0 a controlar ese flujo heterogéneo de materiales e insumos para alcanzar un producto de variabilidad constante o varianza mínima. ¿con qué objetivo? Con los objetivos de ganar calidad, ganar productividad, ganar costo, ganar flexibilidad. Es decir, competitividad. Pero esto no es lo único. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos nuevos elementos transformativos como el que nos hablaba el día recién acerca de la sostenibilidad. Podemos aplicar todo esto no solamente a la ganancia de eficiencia y competitividad sino también a objetivos específicos como el de sustentabilidad. Entonces, ¿qué hace la industria 4.0? Tiene el mismo objetivo que las anteriores, que el sistema de piezas intercambiables de Eric Whitney o que la producción en masa de Ford es lograr controlar ese sistema altamente complejo que a su vez a medida que dividimos más el trabajo más complejo se vuelve. Y en cuanto entendemos que el sistema de producción no solamente procesa insumos y materiales sino que también procesa datos entonces es fácil imaginarse cómo la digitalización es congruente con los objetivos de reducción de la incertidumbre y minimizar la variabilidad para llegar a productos de calidad. Esto, claramente, cualquiera que haya visitado una planta y hubiera visto y ve cómo funciona el sistema Canvan que básicamente son tarjetas cuando tenemos presente la digitalización esto, obviamente, estos sistemas se van a potenciar si no se van a reemplazar hay una potenciación de todo eso. Ahora bien, volviendo a Argentina voy a hacer muy cortito esto, ya termino no se preocupen hay una si necesitan que corten me avisan ¿no? hay una alta en Argentina tenemos una alta brecha de productividad con respecto a la frontera internacional y que encima se amplía por el proceso de desindustrialización madura y prematura que se observa en el mundo también vemos que existe una alta heterogeneidad productiva al interior de la estructura productiva argentina con fuertes diferencias de productividad dentro de los sectores dentro de empresas del mismo tamaño que a veces hasta llegan alcanzar 4 o 5 veces la productividad de una misma firma que opera en un mismo sector en un mismo tamaño esto significa que las empresas operan con niveles de eficiencia muy diversos y eso tiene que ver con problemas que suceden dentro de la empresa como problemas de diseño de equipamiento de baja calidad de los insumos pero también con problemas organizacionales y el uso de tecnologías blandas la calificación de la fuerza de trabajo también tiene que ver con problemas que surgen por fuera de la empresa los problemas de un sistema productivo incompleto o la fuerte heterogeneidad estructural a la que nos enfrentamos frente a COVID esta heterogeneidad estructural se profundiza y frente a la industria 4.0 se profundiza todavía más ¿por qué? porque vemos un conjunto de empresas que por su relación estratégica con clientes altamente demandantes como puede ser la industria automotriz existe un creciente uso de estas tecnologías y una alta difusión de estas tecnologías y otras empresas donde el nivel de rezago es mucho mucho mayor entonces cuando vemos entonces ¿qué es lo que hay que hacer aquí? tenemos que tener atención tenemos que tener cuidado por el desarrollo de las competencias en estas empresas que están rezagadas y que necesitan mejorar sus procesos productivos para poder incorporar la industria 4.0 si analizamos la red de tecnologías de la industria 4.0 esta es una red que construimos sobre la base de 10.000 empresas vendors o sea proveedoras de soluciones de industria 4.0 vemos que esas soluciones están en manufactura en software en internet de las cosas pero también vemos que están los sectores usuarios relacionados a ellas aquí tenemos energía acá tenemos biotecnología y sistemas de salud acá tenemos e-commerce acá tenemos incluso servicios de educación es decir tenemos un montón de sectores potenciales proveedores pero los proveedores se van a relacionar estratégicamente con los usuarios porque justamente en la relación proveedor-usuarios es donde se construyen las competencias para que esta industria 4.0 funcione entonces aquí en Argentina tenemos capacidades en automatización tenemos capacidades en software tenemos capacidades en IoT tenemos capacidades en datos queda la pregunta todavía por establecer cómo se integran estas competencias en las demandas heterogéneas de un sistema productivo con heterogeneidad estructural como el que tenemos entonces ¿qué política industrial necesitamos? y toda la posible en fuerte interacción con el sistema de ciencia tecnología de innovación obviamente pero también con el cuidado por tratar tratar de que las trayectorias tecnológicas locales converjan con esas trayectorias tecnológicas globales o mejor dicho tratar de que las los desarrollos de nuestro sistema científico-tecnológico se acerquen a las necesidades de las estructuras productivas heterogéneas que habitan en la Argentina ¿qué adopción y desarrollo de la industria 4.0 tenemos que hacer? uno idiosincrático en función de los requisitos y necesidades de una estructura productiva heterogénea ¿que las tecnologías van a resolver los problemas estructurales de la Argentina? no pero la industria 4.0 es una forma de aplicar política industrial amplia en la década de los 90 estaba prohibido hablar de política industrial hoy todos los países lanzan sus programas de desarrollo de política industrial es una oportunidad para fomentar estas herramientas hay que trabajar en los problemas clásicos de competitividad pero también hay que trabajar en los nuevos problemas de sustentabilidad y sobre todo hay que mejorar las interacciones sistémicas y el aprendizaje interactivo para que lograr que las soluciones tecnológicas se adapten a las necesidades locales y ahora sí con esto terminamos muchísimas gracias Verónica por tu presentación llega en el turno ahora de los 10 minutos de Jorge Katz te ponemos un desafío con los tiempos a ver si a ver estás silenciado ya ahí ahí ahora sí Verónica te pido si vos podés silenciar el tuyo genial y yo silencio bueno gracias Jorge te escuchamos gracias gracias Lucía y gracias por la invitación a un Sam es un placer estar acá y dado que esto era la inauguración de una semana de investigación en la universidad he creído necesario hacer una reflexión más general real presentar específicamente un set de powerpoint me ha maravillado el material de Verónica realmente muy interesante y muy rico yo voy a hacer una presentación distinta no voy a poner ninguna no voy a compartir pantalla y simplemente quiero dar la invitación del tiempo que tengo en total dos temas que tienen mucho que ver con esto como Verónica terminó recién la presentación de ella el primer tema que quiero tocar es la relación estado-mercado es decir cómo ha ido cambiando en el tiempo la noción del vínculo entre estado-mercado y el segundo tema que quiero mencionar es qué es esto de la innovación disruptiva es decir porque efectivamente la mirada inicial de la literatura cipeteriana existe mucho en esta cosa de lo disruptivo pero cuando uno vuelve a las lecturas de Schumpeter ve que él no había para nada pensado en lo disruptivo relacionado con recursos naturales lo disruptivo siempre estaba asociado al mundo de la manufacturera y justamente una de las cosas que tanto Lilia como Verónica acentúa mucho es que hoy lo disruptivo está en todos lados es decir que lo disruptivo viniendo por el lado de la digitalización de procesos y viniendo por el lado de la inteligencia artificial y el big data ya no tiene que ver exclusivamente con el mundo de la manufactura como decía Verónica sino que tiene que ver con el mundo de la salud con el mundo de la protección ambiental como decía Lilia y con muchas otras cosas que no son necesariamente manufactura entonces voy a dedicar mis poquitos minutos a estos dos temas el primer punto de la relación de Estado-mercado creo que es importante porque estamos presenciando el retorno al keynesianismo es decir de alguna manera es decir la crisis sanitaria y la difusión de la crisis sanitaria ha dejado de lado esta idea que durante 20 o 25 años llegó a la región y llegó al mundo donde la idea del equilibrio guardaciano del primer empleo con expectativas racionales fue lo que dominó el pensamiento es decir cuando uno mira la historia de la evolución del pensamiento académico encuentra que en los 60 y 70 predominaba el pensamiento keynesiano era lo que enseñaban San Buenso lo solo hubo Modigliani y él en MIT en Harvard ese pensamiento empieza a perder el significado cuando la derecha en el en ideológica va ganando terreno tras las crisis del petróleo en el 73 79 particularmente en Estados Unidos pero también en Gran Bretaña con la llegada de Ronald Reagan y desde el punto de vista de la academia Robert Barro y Lucas y varias otras personas viniendo de Chicago entronizan esta idea de el equilibrio barraciano de pleno empleo con expectativas racionales donde el Estado deja de tener un rol el Estado keynesiano cumplió un rol de incentivar desde el punto de vista del gasto fiscal la demanda agregada y llevaba la economía a hacer el empleo particularmente arrancando de la mirada de 1933 keynesiana donde oponiéndose a hay que levantar la demanda agregada y el Estado tiene que hacer ese cargo de esto de allí en adelante se generan dos décadas o tres décadas importantes donde tiene que hacer en el papel del Estado como motor de como motor del desarrollo pero también como protector en el informe Beveridge en el 42 en Inglaterra el surgimiento del National Health Service en Gran Bretaña etcétera también como promotor de los eventos catastróficos que afectaban la vida de la familia ese Estado que se desarrolla con el que el keynesianismo empieza a perder el terreno en los 70 y 80 y allí ocurre un fenómeno al cual se refería indirectamente la presentación de Verónica cuando ella analiza de que en el mundo desarrollado la reestructuración así perdiendo empleo pero ganando productividad en la manufactura mientras que en el mundo en desarrollo hemos adoptado una mirada de manejo de la macro sobre el equilibrio financiero de corto plazo con metas de inflación y con pérdidas de un Estado que se hiciera cargo de la política de industrialización y esto tiene un correlato en la academia en la transición entre el mundo de Modiglican y el mundo de Tobin y el mundo de Consolo al mundo del consenso de Washington de Chicago y de Milton Friedman esto me parece que es interesante traerlo por eso lo pensé como uno de los puntos primero quería discutir la reunión de hoy de cómo la academia se ha ido haciendo cargo de estas transiciones en la ideología y en la política y de qué manera el aprendimiento de gobiernos de derecha que particularmente se ocuparon del manejo monetario de corto plazo y del equilibrio financiero y fiscal fue dejando de lado en nuestro mundo en el mundo periférico la posibilidad de políticas que sostuvieran el desarrollo industrial que está en el contexto de lo que Verónica trataba de explicarnos de la reestructuración positiva del mundo desarrollado y del estampamiento de la productividad en el mundo periférico este es el primer punto que yo quería marcar ahora también allí hay un fenómeno interesante de transición generacional es decir que la brecha no es solamente una brecha de ingresos como lo recordaba al principio en la presentación Marcelo sino que también es una brecha generacional cuando me estoy moviendo hacia este mundo de la inteligencia artificial hacia el mundo del big data y hacia el mundo de los grandes algoritmos también detrás de esto hay una transición generacional en medio es decir hay una generación joven que se está haciendo cargo de esta nuevas formas de mirar el funcionamiento de la sociedad el funcionamiento de la economía y esto que Verónica marcaba también que es que ese mundo de la inteligencia artificial ya no es solamente un mundo de la manufactura es un mundo de la salud es un mundo de la educación es un mundo de la sustentabilidad ambiental y entonces esta transición generacional me lleva a preguntarme ¿qué es lo disruptivo? ¿dónde está lo disruptivo? que originalmente uno asociaba al pensamiento de Schumpeter en el pensamiento de Schumpeter que era bottom up es decir era estudiar sectores y de allí construir una metáfora descriptiva del capitalismo él se ocupaba esencialmente de la industria de la industria automotriz de los textiles del acero de la industria eléctrica pero jamás prestó atención a recursos naturales que no estaba en el debate de los recursos naturales y efectivamente durante mucho tiempo el tema de los recursos naturales se pensó como una maldición para el proceso del crecimiento con una mirada desde la matra donde los recursos naturales estaban asociados a apreciación cambiaria y actualización de la economía hoy entramos a un mundo distinto donde lo disruptivo también está en el mundo de lo biológico como nos recordaba Verónica en la presentación donde lo disruptivo también está en el mundo de la sustentabilidad del medio ambiente o de la generación de energía es interesante cuando cuando Lili hablaba de la nueva generación de barcos está ahí está estamos transitando a ser hidrógeno verde la nueva generación de transporte oceánico seguramente va a estar basada en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde que está en la expansión en este momento y no es su principal en un punto de importancia va a ser la minería y va a ser el transporte de transocéanos entonces mi segunda la primera la primera reflexión era esta de que cómo va cambiando el papel del estado cuando yo me muevo desde un estado que necesiano está pensando en modelos de crecimiento industrial a un estado a un modelo donde el estado es subsidiario y donde lo que se domina son las metas de equilibrio fiscal de corto plazo y aquí el tema de a qué llamamos innovación disruptiva empezamos a entender que el disruptivo no es solamente en la manufactura es algo que tiene que ver con nuevas formas de mirar la ruptura de la frontera del conocimiento lo disruptivo está en todos lados lo disruptivo puede estar fácilmente fuera de la manufactura y están en otros planos estas eran las dos reflexiones que yo quería compartir con ustedes el día de hoy porque me da la sensación que en una semana de investigación como es la que está planteando la USAM esta idea de cuáles son las preguntas de futuro que se está haciendo la generación más joven tiene mucho que ver con estos dos grandes temas que aparecen en esta presentación mía que es el tema de rol estado-mercado por un lado y el rol del disruptivo por otro es decir esto es temas de posibles tesis de maestría posibles tesis de doctorado acá para adelante y en una semana de la investigación me pareció que plantear estos dos temas como parte de un aporte a la discusión contemporánea era algo que yo podía traer a la conversación y lo dejamos para más preguntas si es que hubiera posteriormente muchísimas gracias Jorge por toda tu exposición y tus reflexiones ya hasta diste líneas de investigación para para nuestros estudiantes así que un lujo si les parece escuchamos ahora a Matías Pulfas Ministro de Desarrollo Productivo Matías te escuchamos gracias hola buenas tardes se escucha bien si se escucha muy bien bueno primero que nada muchas gracias por la invitación esta sexta semana de la investigación la verdad que destacar lo que decía al principio el rector y también el decano Marcelo Paz es cierto que hace seis años atrás o cinco no me acuerdo bien le propuse esto de hacer una semana y es cierto que dijo que le parecía por ahí mucho pero también destacar que se comprometió y que la verdad que le puso todo el esfuerzo los recursos y creo que ha funcionado muy bien así que bueno muy contento de ver que esta actividad continúa y se ha ido ampliando con el correr de los años así que bueno y por supuesto felicitar y reconocer a los organizadores y a las personas que me precedieron uso la palabra que quiero decir salvo un pedazo que se desconectó de conexión el resto lo escuché y suscribo un ciento por ciento lo que se dijo tanto en el abordaje como en la cuestión propositiva y las preguntas que se formulan yo quisiera referirme brevemente a dos grandes aspectos el primero quisiera destacar dos aspectos que considero como tendencias mundiales algo ya fue reseñado en presentaciones previas que creo que tienen implicancias decisivas a la hora de pensar e implementar políticas para el desarrollo la primera que ha sido correctamente desplegada en las reflexiones anteriores tiene que ver con las necesidades que plantea la problemática y la gravedad del cambio climático y eso obviamente abre un conjunto muy grande de desafíos que básicamente consisten en un proceso nuevo de industrialización y de cambio tecnológico orientado justamente a revertir en la estructura productiva los efectos del cambio climático es decir a reemplazar tecnologías contaminantes por tecnologías que reduzcan morigeren o generen cero emisiones contaminantes y sobre todo modificar la matriz energética y este proceso que el mundo lo empieza a ver con claridad yo diría a principios de este siglo que se empieza a profundizar como idea concreta en la segunda década en la década del 2010 a nivel mundial bueno hoy como otro otro color sobre todo cuando hace pocas semanas lo veíamos al presidente de Estados Unidos anunciar de manera muy concreta y contundente que hacia 2030 espera tener la mitad de los vehículos ya con producción absolutamente compatible con el ambiente es decir con energías limpias lo cual abre una perspectiva distinta y acelerada en lo que es una industrialización que cambia completamente las escenas de matriz productiva vigente esto es un tema clave porque implica insisto cambios en las formas de organización de la producción cambios en los insumos y una nueva estrategia que va me parece a generar escenarios distintos en casi todos los países del mundo que van a tener que adaptarse a estas circunstancias y esto también abre oportunidades que por supuesto son desafíos centrales en las políticas de desarrollo productivo y lo segundo es un tema que era una tendencia que se empezó a ver hace pocos años y creo que la pandemia lo está acelerando que tiene que ver con las tendencias al reshoring o a este escenario de globalización que en algún momento significó un traslado masivo de unidades productivas desde países centrales de países desarrollados hacia países sobre todo de la periferia asiática y que en algunos momentos llegaron a plantear la inviabilidad de ciertos escenarios de industrialización en muchos países en desarrollo por lo menos países en desarrollo fuera justamente del territorio asiático y que creo que en este escenario que está atravesado primero por la necesidad de plantearse nuevos esquemas de suministros mas seguros mas en su certidumbre cadenas de valor mas cortas y resilientes y tambien como un escenario de nuevas tecnologías de la impresion 3D donde la industria 4.0 permite incluso repensar las formas de producir mas cercanas a los centros de consumo y esto creo que tambien nuevamente abre nuevos escenarios de industrialización para los países desarrollados y tambien para los países en desarrollo asi que creo que son dos temas que insisto a lo mejor no estaban tan claros y tan evidentes en la literatura y en la política pública del desarrollo hace no mucho hace 2, 3, 5 o 10 años y creo que hoy estan tomando una centralidad que realmente obligan a tomar nota en lo que es la formulación y la implementación de las políticas de desarrollo productivo dicho esto como dos elementos que me parecen centrales y vuelvo a decir esto es algo que marca desafíos para los países en desarrollo pero que tambien esta marcando la agenda de los países desarrollados me voy a referir ahora si a bueno que estamos haciendo pensando implementando aqui en Argentina yo divido lo que tiene que ver con la política de desarrollo productivo en Argentina en 3 ejes o momentos esta lo que tiene que ver con la pandemia lo que tiene que ver con la reactivación y lo que tiene que ver con el desarrollo es decir con ensanchar los horizontes productivos de la Argentina con respecto a pandemia no me voy a referir mucho más creo que hemos hablado bastante lo que significó el paquete de sostenimiento de actividad productiva y empleo básicamente con programas como el ATP y el REPRO que básicamente han consistido en el gobierno abonando parte de los salarios para sostener actividades que estaban fuertemente afectadas por el efecto de la pandemia y las medidas restrictivas asociadas a evitar la propagación del virus y a esto agregarle lo que son los fondos de garantía y las políticas de financiamiento asociadas subsidiadas este es un paquete que en términos agregados se implicó incluyendo los programas de transferencias de recursos y políticas de ingresos siete puntos del producto entre políticas insisto de actividad productiva y de política social con resultados que han sido valorados positivamente por los gobiernos internacionales como la OIT en materia de sostenimiento de producción y empleo el segundo eje como decíamos tiene que ver con reactivación económica y ahí me gustaría referirme básicamente a dos aspectos uno tiene que ver con la inclusión financiera y programas de reactivación en sectores industriales ahí destacamos un esfuerzo muy grande en lo que hace al fondo de garantías argentino que era un programa muy pequeño al iniciar la gestión y tenía aproximadamente mil doscientos millones de pesos hoy tiene 140 mil millones de pesos hay un esfuerzo muy grande para fondear un proceso de inclusión financiera fuertemente vinculado al mundo de las pymes y que está generando un crecimiento fuerte del financiamiento trabajo con el sistema financiero en materia de apoyo con subsidio de tasa y otros mecanismos que permitan fortalecer el financiamiento productivo en Argentina y destacar también los planes sectoriales que los hemos encarado con una lógica también de darle desde el sector productivo mayor consistencia a las políticas macroeconómicas es decir poder hacer aportes concretos a que tener sectores productivos que tengan aportes positivos sobre todo en lo que hace a la balanza de pagos considerando que Argentina desde el diagnóstico padece crisis recurrentes en materia del sector externo por problemas de restricciones en la balanza de pagos en acceso a las divisas en el sentido destacar la política automotriz que hemos consensuado con el sector empresarial y el sector sindical que básicamente apunta a ir a un equilibrio en el mercado de divisas vinculado a la demanda de divisas del sector automotriz esto se logra básicamente con una política de inversiones que hemos consensuado con el sector que por un lado orienta mayores inversiones al sector exportador los nuevos proyectos productivos tienen todos una orientación al sector externo del 70% y al mismo tiempo de mayor contenido y localización de inversiones en el sector autopartista también es un tema que se está logrando con proyectos productivos en el sector automotriz que tienen un contenido nacional arriba del 40% cuando venimos de historias o de un stock de proyectos con contenido nacional promedio por debajo del 25% incluso del 20% esto está logrando que este sector que llegó a tener en 2017 un déficit de divisas en torno a 8.900 millones de dólares es decir que tiene un impacto macroeconómico significativo esperamos terminar 2021 con un déficit de divisas de menos de 2.000 millones de dólares y apuntamos a un equilibrio de divisas en 2023 es decir con una política industrial virtuosa que permita localizar más proyectos productivos y de esta manera lograr hacer un aporte también a la macroeconomía para la sostenibilidad y retroalimentar un proceso de crecimiento que no se frene recurrentemente por problemas vinculados a la balanza de pagos y por último hablando ya de desarrollo me gustaría referirme justamente a los temas que hablábamos que fueron tratados previamente que tiene que ver desde nuestro punto de vista con tres o cuatro grandes ejes uno tiene que ver con lo que es el desarrollo de la economía del conocimiento y la industria 4.0 en ese sentido destacar que hemos incorporado en nuestras políticas un plan de desarrollo productivo titulado Argentina 4.0 que lo hemos lanzado hace pocos meses de hecho lo hemos lanzado en el campus de la UNSANT tuvimos el privilegio de poder lanzarlo allí y que justamente apunta en esta dirección de poder por un lado generar los ecosistemas que incorporen las tecnologías 4.0 en el entramado productivo sabiendo que hay esfuerzos en el mundo de las grandes empresas que dan resultado pero que el mundo pyme viene con brechas muy significativas en ese sentido estamos fortaleciendo por un lado a lo que son las unidades de apoyo científico-tecnológicas cámaras empresariales universidades para poder trasladar transferir tecnología al mundo de las pymes acompañado por créditos subsidiados y subsidios para que las pymes puedan incorporar estas tecnologías de manera decisiva y al mismo tiempo con lo que significa todo el entramado de economía del conocimiento en software en nanobiotecnología en las propias tecnologías 4.0 y en el trabajo justamente que tiene que ver con la ley que está vigente hoy que permite generar los incentivos en materia de reducción de costos de contratación de mano de obra y de una anícuota positiva más reducida en importar las ganancias al tiempo de la formación de un fondo que es el FONPEC que también estimula diferentes actividades de economía del conocimiento en segundo lugar destacar también hemos lanzado hace poco nuestro plan de desarrollo productivo verde que básicamente tiene cuatro grandes ejes el primero tiene que ver con las nuevas industrias verdes es decir con las tecnologías que tienen que ver con el recambio de industrias que hoy son contaminantes que utilizan combustible fósil como el caso de la movilidad y esquemas movilidad sustentable hay que destacar el proyecto de ley movilidad sustentable que va a ser presentado en las próximas semanas y que tiene que ver justamente con políticas de incentivos concretos tanto a la oferta como a la demanda la oferta productiva es decir poder generar en Argentina una producción de vehículos eléctricos y la industrialización de los recursos naturales que permita justamente avanzar en estas tecnologías de movilidad sustentable y por otro lado también estímulos positivos a la demanda para ir reemplazando en la circulación los vehículos que hoy son contaminantes por vehículos que generen cero emisiones que utilizan tecnologías limpias y también una ley que está abierta a las diferentes tecnologías sabemos que hoy hay diferentes opciones en curso destacar las inversiones que se están gestando en materia de hidrógeno verde en materia de la transición del litio de generación de baterías de litio y realmente vemos un escenario donde el mundo está avanzando en esta dirección y la Argentina tiene muchísimo para ofrecer porque entendemos que hoy Argentina puede ofrecer una plataforma productiva tanto para el hidrógeno verde como para la producción de baterías de litio el segundo eje de nuestro plan de desarrollo productivo verde tiene que ver con la reconversión de tecnologías que hoy son contaminantes en el mundo industrial sobre todo las pymes por tecnologías que morigeren ese impacto ambiental y hemos lanzado varios programas uno se llama Pymes Verdes que ofrece financiamiento a tasas subsidiadas para esta reconversión tecnológica una serie de capacitaciones y la utilización también del entramado científico tecnológico para asesorar a las pymes en cómo acceder a este recambio tecnológico el tercer eje tiene que ver con la economía circular hay una gran cantidad de iniciativas que estamos poniendo en marcha que tienen que ver justamente con reanalizar el ciclo de producto y poder por un lado hacer partícipes y lograr el compromiso de las empresas desde el momento del inicio de la gestación de los insumos hasta la disposición final de una economía circular que recicle que recircule y que permita hacer un compromiso fuerte con el ambiente y al mismo tiempo generar nuevas oportunidades de negocio como pueden ver todo el plan de desarrollo productivo verde parte de la premisa de generar nuevos esquemas de negocios de industrialización que permitan hacer al mismo tiempo un aporte positivo al ambiente y al mismo tiempo un aporte positivo en términos de generación de oportunidades de negocios de generación de empleo y también un aporte de sostenibilidad macroeconómica lo que hemos planteado como eje sustancial de este plan es la triple sostenibilidad es decir no va a ser posible focalizar un plan ambientalmente sustentable si no tendremos al mismo tiempo la sostenibilidad social y la sostenibilidad macroeconómica esto es justamente evitando caer recurrentemente en crisis como Argentina le toca transitar de manera más o menos recurrente lamentablemente y esto apunta tener un plan de desarrollo productivo que atienda la sostenibilidad macroeconómica y al mismo tiempo generar los empleos que permitan atender la problemática de estabilidad social y el cuarto eje de este plan de desarrollo productivo tiene que ver con la gobernanza con la sostenibilidad de los recursos naturales esto es entender los recursos naturales como componentes de un clúster que tienen que tener la dimensión ambiental por supuesto en cuenta a la hora de explotarlos producirlos y al mismo tiempo trabajar en la generación de entramados productivos aguas abajo aguas arriba que permitan dar soluciones concretas y el desarrollo de cadenas productivas pymes que ofrezcan insistimos también esquemas de conversión de tecnología desarrollada en el país y también el desarrollo de cadenas productivas pymes que puedan transferir las comunidades donde los recursos naturales se explotan para poder generar en ese sentido un esquema de bienestar que pueda ser visualizado por las comunidades y por último también destacar en esto de pensar el desarrollo productivo en esta década ver las nuevas actividades hablamos de 4.0 de la economía del conocimiento de las nuevas actividades verdes y agrego una última sobre la cual hemos trabajado hemos enviado al Parlamento un proyecto de ley que ya el Senado convirtió o le dio la media sanción estamos esperando la sanción de diputados que es el proyecto de desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal y del cáñamo para uso industrial una actividad que es nueva a nivel internacional que venía con muy poco desarrollo y que Argentina tiene todas las potencialidades para poder tener un desarrollo sumamente interesante con carácter federal porque puede tener presencia en muchas provincias de la Argentina aprovechando por supuesto el expertise y el desarrollo que Argentina tiene en materia de desarrollo agropecuario en genética y tecnología es un sector que tiene más de 200 insumos productos y subproductos con lo cual los tratamientos son más que interesantes y los estudios realizados donde tuvimos un aporte significativo de parte del Consejo de Cambio Estructural que coordina Jorge a quien agradecemos mucho siempre sus aportes y un trabajo que hizo el equipo liderado por Andrés López que bueno nos muestra también las oportunidades que tiene este sector que puede generar en un mediano plazo unos 10.000 puestos de trabajo una actividad por 500 millones de dólares y también por supuesto un negocio de exportación que puede ser sumamente interesante con un producto diferenciado que aporte soluciones terapéuticas que es algo que está por supuesto hoy muy demandado aquí en Argentina y además genere sin lugar a dudas un negocio de producción y exportación que Argentina sin dudas necesita así que para ir redondeando los elementos que estamos planteando acá tienen que ver justamente con puntos en común que tienen que ver con dar respuesta a problemáticas sociales ambientales macroeconómicas productivas y que encuentran puntos en común en estos ejes que acabo de mencionar donde en Argentina podemos decir ningún sector productivo sobra donde hay un montón de capacidades que hoy están latentes y podemos poner en valor y donde insistimos hemos puesto en marcha una gran cantidad de iniciativas también dejo a disposición para compartir un documento que hemos dado conocimiento hace pocos días donde están todos estos ejes estratégicos y también las acciones ya implementadas con una gran cantidad de esquemas de financiamiento y de políticas sectoriales y sobre todo también con un objetivo muy grande y ambicioso que es poder estructurar esquemas de desarrollo que trasciendan acciones de un gobierno porque Argentina lamentablemente viene de trayectorias pendulares en materia de desarrollo trayectorias donde las dificultades para encontrar puntos de acuerdo y consenso han llevado a estar transitando de extremos a otros y eso naturalmente es también una limitante en la generación de desarrollo productivo así que también apostando a que estas políticas que estamos planteando y que las hemos consolidado en mesas sectoriales y las hemos validado en el consejo económico y social buscando justamente que no sean insistimos la acción de un gobierno simplemente sino también un proyecto que involucre a toda la sociedad los sectores de la producción del trabajo de la sociedad civil y que bueno que esto nos permita pensar un desarrollo productivo a medio largo plazo muchas gracias muchísimas gracias Matías Kulfas por tu presentación vamos a dar ahora un espacio para preguntas intercambio entre ustedes las y los expositores entre el público que nos está viendo a través de YouTube hay una pregunta que creo que de alguna manera Matías ya la respondió pero igual la hago dice Enrique Rodríguez muy interesante la presentación de Verónica pero más allá del desarrollo tecnológico cómo pensar que puede ser sostenible un sector industrial en Argentina en un contexto de recurrentes desequilibrios macroeconómicos inseguridad jurídica dificultades para acceso al crédito bueno no sé si tienen algún comentario más Verónica o el resto de los expositores al respecto yo creo que Matías dio un montón de argumentos para esa respuesta no sé qué más podría agregar para agregar no sé si Jorge alguna pregunta que tengan para Matías está silenciado Jorge está sí acá estoy no esta esta reflexión que hacía Matías al final sobre el carácter pendular de la de la sociedad argentina y la necesidad de que efectivamente haya un gobierno que tome la iniciativa de un programa de una década o de más de una etapa de gobierno porque efectivamente las dificultades macroeconómicas del cortísimo plazo agravadas por la por la pandemia harían sospechar de que en circunstancias de ese tipo es muy difícil reindustrializar y mejorar la productividad sin embargo cuando uno toma una perspectiva de más largo plazo y imagina las excelencias nacionales en una cantidad de rubros donde el recurso humano calificado tiene mucho que aportar en el nuevo mundo que se está gestando la idea de poder tener una economía que vaya cerrando este juego pendular aparece como factible aparece como realista de todas maneras creo que esto fue bastante claro en la exposición de Matías y que no hay que agregar mucho más a dos muchas gracias Jorge bueno si les parece vamos cerrando Carlos Marcelo no sé si tienen algún comentario final a mí me parece como conclusión pero más que como conclusión de esta presentación como expectativa respecto de toda la semana reiterar la posibilidad de que el conocimiento desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo pueda permear a la currícula y formar un nuevo sistema para que nuestros profesionales futuros regresados sean profesionales o sean académicos que se vayan vayan asumiendo y se vayan empapando con estas nuevas propuestas y debates de ideas en particular respecto del desarrollo justo casualmente la semana pasada desarrollamos el congreso sobre laudato si y allí surgía claramente la necesidad de que el desarrollo no se piense de una manera cuidada de una manera teniendo en cuenta la sustentabilidad todo lo que se planteó recién la economía circular las energías renovables es una agenda muy vigente y me parece que la escuela de economía y negocio ha tomado la aposta de generar un espacio de propuestas para las políticas públicas que tienen que ineludiblemente ser el resultado de la conciliación de los poderes económicos y los gobiernos y estados que van conduciendo y van armando esa agenda de desarrollo posible con el aporte del conocimiento es impensado que nuestro país pueda desarrollarse si no recibe el aporte del conocimiento el desarrollo tecnológico el desarrollo social el desarrollo humano se tiene que nutrir inevitablemente a partir del conocimiento y nuestras universidades de distinta tradición de distinta configuración hemos dado muestras en estos tiempos de pandemia que tenemos una capacidad de poder resolver problemas y esa me parece que es la lógica trabajar sobre temas trabajar sobre problemáticas más allá de las disciplinas por eso también recalcar que esta propuesta de la escuela de economía y negocios se presenta como interdisciplinaria y como internacional con lo cual me parece que es virtuosa por donde se lo mire muchas gracias carlos marcelo me queda muy poquito porque lo dijo todo el rector me sacó todo lo que pensaba decir para la próxima voy a hablar yo antes que él así me quedan más cosas para decir nada agradecerles a todos a jorge a vero a Lilia a Matías nuevamente siempre que nosotros tenemos una obligación de buscar los puntos de coincidencia para que la Argentina empiece a debatir los temas que tiene que debatir después estará la lógica de la política de la discusión de las elecciones pero tenemos que generar que la política le devuelvan a gente una agenda de 5 o 6 puntos o 10 puntos donde generemos consenso para que vuelva a tener eficiencia y que se vuelva a amigar con la gente independientemente de cualquier ideología y aprovechando que ya salió la primera estrella saludar a toda la comunidad judía en este Rosh Hashanah sé que algunos de los integrantes del panel estarán muy justos para llegar a la cena de festejo así que no los molestamos más y nuevamente les agradecemos a todos y a todas y seguimos viéndonos en esta semana hasta luego muchas gracias hasta mañana